¿Sabías que en la cima de Machu Picchu emerge la Intihuatana? El reloj solar de los Incas, testigos del tiempo que transcurre entre las majestuosas montañas. Talleada con maestría en piedra, esta estructura sagrada no solo marca las horas, sino que también teje un vínculo espiritual con el sol. En Quechua Inti significa sol y Huatana significa marre o atar. En conjunto, Intihuatana se traduce como amarre del sol o lugar donde se amarre el sol. Cuenta la leyenda que los sabios Incas utilizaban la Intihuatana para seguir el curso del sol a lo largo del año. En los equinoccios, la sombra que proyecta la piedra desaparece simbolizando la perfecta alineación con los astros. La Intihuatana no solo es un reloj, sino un portal a lo divino. En Machu Picchu, el tiempo se convierte en un flujo eterno, donde los Incas con reverencia se sumergían en la conexión cósmica. Aún hoy, el sol acaricia la piedra recordándonos que en este lugar mágico, el tiempo se mide con la luz que danza sobre la historia incaica.